DATOS CURIOSOS DE PERSONAJES HISTÓRICOS Julio César era un oligarca, no un emperador. Poseía el control del senado y de la élite política romana, pero por aquel entonces Roma era regido en un sistema oligárquico. El primer emperador romano fue Augusto I. Crisipo de Soli murió de risa por su propia broma. Bastante mala opinión de la autora, dicha broma consistió en emborrachar a un burro. Este intentó comerse unos higos y Crisipo tuvo un ataque de risa que le provocó la muerte. Cleopatra era macedona, no egipcia. Su dinastía, los Ptolomeo, surgen gracias a un general de Alejandro Magno, a quien se le concedió el mando de Egipto tras la muerte del conquistador. Artión Tarasó fue el primer soviético millonario oficialmente. Gracias al negocio de importar computadoras, logró ganar 100 millones de dólares en 3 meses.